¿Cuáles medidas cree usted se deben tomar para reducir la violencia contra la mujer en República Dominicana? ¿Cuáles medidas cree usted que se deben tomar para reducir la violencia contra la mujer en República Dominicana? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que ya lo saben, en el camino le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a la pregunta del día. Así es que preparen para que nos hagan su feedback. Muy bien, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 como un día de sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres en el mundo. El origen de la fecha tiene que ver con el crimen de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal. Tras 61 años del asesinato y 40 de la declaratoria del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, este fenómeno sigue azotando la República Dominicana y la región. Vamos a ver, Carolina. Bien, estoy mirando aquí datos. Por ejemplo, el primer trimestre de este año 2021, los primeros tres meses, según la Fundación Vida Sin Violencia, tuvimos 29 feminicidios en los primeros tres meses. Se hace la comparación para el 2017 y en este primer trimestre, 2017-2021, se compara tres feminicidios por encima. Nosotros realmente vemos con mucha preocupación la cantidad de mujeres que mueren en manos de sus parejas y ni decir, por supuesto, los niveles de violencia que tienden a darse en el hogar y que hay que buscar, erradicar o minimizar en todo lo posible. Nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer que a veces nos preguntamos si la entidad rinde los frutos o se obtiene los resultados que se supone que debería de tener como Ministerio en busca de que disminuyan de manera importante o que se creen ambientes de proteger, de orientar, de crear las condiciones para cuando las mujeres estén en situaciones, como por ejemplo las casas de acopio, cuando las mujeres estén en situaciones de violencia, tengan un lugar donde ir. Pero aquí ha estado la representante del Ministerio de la Mujer, ¿cómo se llama la señora? Elbaña, que va a estar aquí hoy en el programa. Elbaña. Y datos o informaciones, datos o informaciones como sencillamente que una casa de acopio, no sé si es para la provincia, ella nos aclarará, para toda la zona en la que ella representa, que nos lo ha dicho acá. De acogida, casa de acogida. Las casas de acogida. O sea, no cuentan con los recursos, con el personal, con todas las necesidades que como ministerio se supone que debería de tener para que las mujeres que están en un nivel de vulnerabilidad puedan ser apoyadas y protegidas. Un día importantísimo por el hecho histórico. Pero más allá de esto, la pregunta que deberíamos nosotros de hacernos es, se ha minimizado la violencia, la muerte de mujeres en sus parejas a través de los trabajos del ministerio, del gobierno. O sea, esto es lo importante destacar y tener a mano la información, qué impacto ha tenido y qué resultados se han logrado. La violencia en el hogar. La violencia en sentido general a nivel social, pero la violencia en el hogar, en ese núcleo, que luego se disemina, que sale hacia afuera. Cuando tenemos un hogar violento, cuando tenemos padres violentos, cuando tenemos madres, que se manejan también de manera violenta, porque no solo en los hombres, a veces hay un nivel de violencia completo, o sea, en la pareja. Y al final los niños también son afectados. Cuando hablamos del tema de la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer? ¿Cómo concientizar y darle o hacer entender a las mujeres? Que generalmente nosotros debemos de decir que los feminicidios, cuando vemos los casos que salen día a día, es en un sector o en un nivel específico, característico de nuestra sociedad. Usted es muy difícil ver que a nivel profesional o gente de la alta sociedad o de un nivel adquisitivo importante, mata a sus parejas. Entonces, esto te dice que la pobreza y la educación tienen una vinculación directa con lo que son los feminicidios. No la violencia intrafamiliar, porque ahí es más difícil sin tener la información o un estudio a mano de los niveles o estratos sociales y la violencia intrafamiliar. Pero la muerte de mujeres per se, la muerte de mujeres, la muerte de mujeres que mueren en mano de sus parejas. Si nosotros buscamos los casos, los últimos, o los primeros tres meses de este año, podemos ver que el nivel de vida es un tanto similar entre uno y otro. Entonces, por ese lado, podríamos nosotros, podría, se podría, podríamos nosotros decir o enfocar esfuerzos para que la educación continúe llegando a los diferentes sectores, señores. Cuando nosotros tenemos una sociedad formada, cuando nosotros tenemos una sociedad educada, desaparecen o van desapareciendo muchas cosas. una profesional, una persona que está en una vida laboral, que a nivel de, se ha ido desarrollando a nivel personal, no aguanta tan fácilmente o tiene quizás esa visión más amplia de entender que está en un punto de vulnerabilidad y que le pueden pasar cosas. Gracias, Carol. Como perder la vida en manos de sus parejas. No es lo mismo, César Romano, diciendo, la mujer que está por allá, de manera inhóspita o en esos barrios con unos niveles de pobreza y sin información y sin educación, sin nada, están en sus mundos sin saber nada de las cosas que se supone que la ponen en peligro. Gracias, muchas gracias. Adelante, Geryan. Miren, realmente, en la pregunta que se hacía la compañera Carolina de si se ha reducido, la respuesta es que no. Desafortunadamente, las estadísticas siguen marcando. Ya este año, 2021, no ha finalizado todavía y llevan más de 70 mujeres. ¿70? Más de 70. Fíjate tú que en el primer trimestre ya llevan 29. Pero eso es solamente lo que la Procuraduría llama feminicidios íntimos, es decir, aquellos que suceden dentro del seno del hogar, es decir, por pareja o expareja. Señores, y ahí está precisamente el problema. Desde mi punto de vista, y es un tema que estamos trabajando en una investigación, es mal enfocado que esté el tema. Yo escuchaba, y por eso lo pusimos dentro de la producción de hoy, ese himno que cantaban estas niñas esta mañana del Liceo Científico de Salcedo, ¿verdad? Y están poniendo, señores, hay un grupo de feministas que están poniendo a las mujeres, a las niñentos en contra de los hombres, y ahí está el problema. Es que no es una guerra entre hombres y mujeres, lo están enfocando mal, porque hay un grupo de mujeres feministas, la mayoría de ellas solteras, anoten esos datos. Y sin hijos. Y sin hijos. Anoten esos datos que les estoy dando. Sí, hay que la gente hay que decirle la cosa así a la clara para que la entiendan, para que la gente sea crítico. Busquen a esas feministas, la mayoría de ellas, solteras y sin hijos. Y como son solteras y sin hijos, porque tienen un odio contra los hombres, porque a un hombre la dejó, porque a un hombre le fue a infierno, se quedan con ese odio interno y quieren provocar que la sociedad completa, las mujeres oyen a los hombres, es un error. Es un error. El problema hay que enfocarlo desde el punto de vista de lo integral. Paso a explicar. Miren, señores, no se ha reducido lamentablemente, pese a que Luis Abinader, y eso hay que destacarlo como un punto positivo de su gobierno, llevó de tres casas de acogida, llevó a doce. Es la información que ha dado aquí, como eso no se sabe dónde está, evidentemente por protección, pero sí lo ha dicho aquí el Baña Peña, que hay doce casas de acogida, antes habían tres. En todo el país. En todo el país, y eso es importante, la llevó de tres a doce. Entonces, ¿qué resulta? Señores, miren, el problema está aquí, en que nosotros estamos enfocando como si fueran muerte de mujeres por ser mujeres, que sería, por ejemplo, por odio a la mujer, la misoginia, pero no es así. Yo lo he establecido, yo lo he planteado, más bien, varias veces aquí, el problema está en una razón pasional. Otro problema me encuentro en Santo Domingo, cuando hago el planteamiento de esta teoría, me dice Ricardo Nieves, que tengo que tener cuidado con la palabra pasión, porque la pasión es todo lo que está fuera de la razón. Y entonces, ¿cómo le ponemos? muertes o agresiones amorosas, no puede ser amorosa, porque no tiene que ver con el amor, tiene que ver con una situación pasional, y es un tema que se va a discutir adelante. Ustedes lo verán en esos debates. Entonces, señores, si nosotros no enfocamos el problema, por ejemplo, como sucedió con las hermanas Mirabal, se pone el tema del día de la no violencia contra la mujer por la muerte de las hermanas Mirabal, pero las hermanas Mirabal fueron asesinadas por ser mujeres. No. Fueron asesinadas por una cuestión pasional. ¿Era que Trujillo estaba enamorada de ella? No, no. ¿Y por qué la mataron, amado? Por un asunto político. ¿Político? Entonces, tú tienes que saber cuando una muerte es política. Oye, de hecho, yo soy de lo que entiendo que la política era Minerva y que Patria y María Teresa fueron daños colaterales. Exactamente. En Patria, María Teresa y el chofer fueron daños colaterales. Fueron agestradas. Las muertes, señores, de las hermanas Mirabal, fue una muerte política. Fue un tema político, no un tema de género, ni de violencia intrafamiliar, ni un tema pasional. Por tanto, no debe encajarse dentro de eso. Porque fue un tema político de muchísimas mujeres como por ejemplo el caso de Mamá Tingó que también la mataron por cuestiones políticas. Entonces, ¿qué resulta? Si nosotros no comenzamos a enfocar los temas de manera integral, nunca vamos a encontrar la solución. Yo lo repito, la mayoría de esas muertes son por cuestiones pasionales que no solamente las cometen los hombres, hay mujeres que matan mujeres porque están enamoradas de ellas. Y aquí, por ejemplo, ha habido casos en La Romana, en San Pedro de Macorís, de mujeres que se fueron para Estados Unidos, dejaron las novias que tenían y cuando vinieron esas novias la atacaron y la mataron. ¿Por qué? Por el asunto pasional. Si no enfocamos eso, señores, no le vamos a encontrar solución nunca a este problema. Yo he sido siempre dentro del tema de la violencia contra la mujer una especie de bicho raro porque yo tengo un criterio que no comparten conmigo las feministas que trabajan para el sistema, sobre todo las que tienen que ver con el Ministerio Público. El Ministerio Público está equivocado de medio en medio con relación al tema de la no violencia contra la mujer y está equivocado porque el Ministerio Público es reactivo. Hace un par de días vi en las redes, no recuerdo en cuál de ellas, a la directora que ahora no recuerdo, ella se llama la directora de la oficina de la no violencia contra la mujer de la Procuraduría, vi que ella decía que el reto, uno de los retos que tenía el Ministerio Público en este año venidero era definitivamente fortalecer la persecución. Y ahí es que está el error. La persecución. Sí, la persecución. Una locura. Y ahí es que está el error. El tema de la violencia intrafamiliar, violencia de género, es un tema que no se puede tratar con persecución. Claro, cuando hay un delito, el delito debe perseguirse porque la ley nacional manda que todo delito sea perseguido y el Ministerio Público obtenga y logre obtener una condena. pero el tema tiene que ser más preventivo que reactivo. Hay que desarrollar mecanismos, mecanismos para establecer situaciones conflictuales entre pareja en lugares, en hogares, en lugares específicos para poder atenderlo debidamente y evitar el feminicidio. Ningún feminicidio comienza como feminicidio. Ningún feminicidio comienza como tal. El feminicidio comienza con una discusión, con una hija de tu mal, ya ustedes saben lo que iba a decir. Tú eres, tú te crees que nada más es la calle, tú nada más andas en la calle y con eso comienza. ¿Con quién tú estás hablando en el teléfono? Exactamente. Que déjame ver. Después sigue el empujón o la galleta y de ahí se va el asunto. Después viene la pela, la golpeadura y bueno. ¿Para dónde tú vas con esa falita tan corta? Exactamente. ¿Por qué te maquillaste así? Tú no puedes ponerte falda porque tú eres una mujer que no te sabe proteger. Tú vives con esas piernas abiertas todo el tiempo. ¿Por qué? Ahí comienza el problema, eso es celo. ¿Por qué tú te vas con tus amigas? Entonces, miren, en definitiva, yo lo que pienso es que nosotros, o sea, el Ministerio Público que tiene a su cargo esta parte, está mal enfocado en el tema de la violencia porque no tiene que ser reactivo, lo contrario es que sea preventivo. Ahora, hagan lo siguiente, vamos a crear fuera del Ministerio Público una institución que se encargue de la parte preventiva y que el Ministerio Público solamente se encargue de la parte reactiva, es decir, de la persecución penal porque ahora mismo todo es persecución penal. No hay ningún programa que aplique el Ministerio Público que no tenga que ver con la persecución. No hay ningún programa. Todo es reacción, reacción. Prisión, 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 prisión. Miren, miren, yo tengo un caso, yo tengo un caso en el cual todo lo que se ha visto alrededor del caso es que mi cliente que es el hombre no tiene, no ha cometido ningún delito, pero hay una querella de una mujer que quiere ver cómo consigue una mayor tajada de bienes y entonces puso una querella. El Ministerio Público que preparó la solicitud de medidas de coerción no pide prisión preventiva pero el Ministerio Público que fue a la audiencia pidió prisión preventiva. O sea, tú dices la querellante no pidió. No, no, la querellante no, el Ministerio Público que fue que investigó, que solicitó la orden de arresto, que comenzó todo el proceso de persecución porque ellos preparan el documento. Ah, tú dices en el documento ya. Ellos preparan todo y se lo entregan a un Ministerio Público aquí en la en la Fiscalía que se encarga de la litigación inicial porque ellos están divididos por tramos que no es lo que aconseja lo que aconseja lo que se aconseja en el Ministerio Público sino que tiene otra connotación pero bueno han cambiado todo. Bien, ¿qué pasa? Que en esa solicitud de medidas de coerción quien investigó que es decir quien conoce quien interrogó a mi cliente quien interrogó a la víctima a la supuesta víctima a la querellante el que manejó el asunto dice nosotros no queremos prisión preventiva una garantía póngale a visitar póngale un impedimento pero no queremos prisión pero en cambio el Ministerio Público lo pidió lo pidió y lo peleó lo pidió y lo peleó por supuesto no lo logró porque del otro lado había había respuesta y había respuesta y había como dice como me dijo en ese caso me dijo un abogado que estaba defendiendo la víctima mire magistrado todavía a mí se me ha quedado el apodo de magistrado mire magistrado yo tengo un menudito para usted yo tengo una alcancía para ti así que vamos a ver miren miren entonces con el perdón entonces cuál es el problema el problema es ese prisión preventiva prisión preventiva prisión preventiva persecución señor esto no se trabaja con persecución exclusivamente la persecución es parte de una obligación del ministerio público pero tiene que haber prevención todos los todos los barrios de este país tienen una junta de vecinos y a veces hasta dos y a través de la junta de vecinos no se puede desarrollar un programa de vigilancia del hogar donde la junta de vecinos ponga en auto a una autoridad competente digamos para que intervenga una familia cuando sepa que hay problema de violencia intrafamiliar en esa familia eso se puede no hay nada que lo impida miren miren señores yo he planteado y es una propuesta que pretendo ver si me hacen caso en este país desarrollar lo que es el perfil del que yo llamo el agresor pasional porque yo no le llamo feminicida porque el feminicidio es la muerte de la mujer por ser mujer que va más asociado a la misoginia verdad al odio hacia la mujer en este caso yo hablo del agresor pasional porque el 98% de las muertes de mujeres se da por una situación pasional o el hombre es su pareja o era su pareja o estaba enamorado o la pretendía y no le hacía caso o lo que sea pero siempre relacionado a la pasión que pasa el planteamiento nuestro es que ese agresor o agresora porque también hay hembras también hay hembras tiene y muestra rasgos característicos conductuales te dice antes del hecho que va a hacer con la conducta yo le he hablado aquí no se puede evitar no te deja salir prácticamente te secuestra te vive violentando por ejemplo psicológicamente verbalmente vive acechándote que si tú te fuiste a una fiesta y él te dice que no quiere ir para luego aparecer saber con quién tú vas a estar que te vaya vigilando que se pone se incomoda cuando tú te maquillas o el hombre cuando se pone perfume que para dónde tú vas ese tipo de gente te está marcando un perfil tú me acabas de hacer un daño porque cuando habló de misoginia me recordé de Friedrich Nietzsche a mí me encanta Nietzsche vas con la mujer no olvides el látigo entonces no porque es terrible con el perdón señores Friedrich Nietzsche es un misógino es un enemigo no quiere saber la mujer hay asesinatos que se han dado pero estamos hablando de uno de los filósofos más grandes que ha dado Alemania que ha dado el mundo Friedrich Nietzsche lean a Nietzsche mire el planteamiento nuestro es la creación atención a los psicólogos y los psiquiatras vamos a unirnos en este proyecto crear el perfil del agresor pasional estudiando sus rasgos característicos conductuales yo he podido observar algunos de ellos y lo quiero plantear a ver si esa hipótesis me da positiva entonces luego de que nosotros podamos determinar ese perfil de esos agresores que para mí hay dos tipos uno que es machista feminista ese es el que se cree dueño de la cosa y otro que es depresivo que es el que el que se siente que la otra persona de su universo que fue lo que pasó con el caso de Selena de ¿cómo se llama? Saldívar que veía en Selena veía en Selena su universo y cuando Selena la iba a despedir entonces decidió quitarle la vida porque ella dijo si ella me suelta me despide mi universo se acaba con ella prefiero entonces quitarle la vida y entonces sentir esa gratificación psicológica la creación de un perfil del agresor pasional como yo le llamo más un tratamiento y una institución que le dé seguimiento a esto y que lleve a esta persona a un tratamiento especial para tratar de que superen esa situación sería una solución señor inteligente estamos hablando de criminología estamos hablando de prevención del delito en función de la causa pero mientras sigamos trancando gente y cantándole 20 y 30 años vamos a estar teniendo los mismos resultados el perfil criminológico y un tratamiento especial para estas personas pero mientras tanto eso se pueda dar el mensaje aquí debemos nosotros de llevárselo a las mujeres que nos ven a la familia o sea estar pendiente de ese comportamiento controlador de ese comportamiento controlador de limitarte a hacer cosas el de la manipulación de hacerte pensar que tú eres la responsable de lo que está pasando no esto no se hizo por ti tú eres la culpable para crear o ir bajándote la autoestima a un punto que tú entiendas que no sirves o que no eres nada sin esa persona porque buscan que tú seas su única visión te cortan los lazos familiares y de amistades para que tu nivel social tu círculo social vaya disminuyendo y solo se limite a él como persona un dato ahí escúchame Carolina un dato el hombre o la mujer que no quiere que tú estudies está en ese perfil aquel que tiene un vehículo en la casa y que solamente quiere manejar está dentro de ese perfil que no las dejan trabajar no te quieren dejar trabajar no te quieren dejar salir al colmado que se quillan cuando tú te maquillas o el del hombre cuando se pone su perfumito su cuestión está dentro de ese perfil que yo he podido identificar ojo eso es una hipótesis eso no está comprobado todavía pero si no está comprobado me dan un bolso los psiquiatras y los psicólogos pero óyeme óyeme pero ok no está comprobado pero que te dice o sea porque somos seres pensantes tenemos una lógica que te dice a ti tú tienes tu pareja tu esposo tu novio y tú no puedas salir a la tienda si no es con él que tú tengas tu teléfono que mostrarle quien te llamó que tú tengas que mostrarle con quien tú estás hablando que usted no pueda ir a una universidad o que tenga el que llevarte y buscarte que tenga un nivel de control en tu vida que todas tus todas tus decisiones lo que vayas a hacer dependa de esa persona exclusivamente o sea hay un fallo hay un problema que debemos de tener ese ojo ese ojo avisor como yo siempre le digo de saber que ese comportamiento no es sano no es sano para usted cuando usted vea esas pequeñas señales no porque yo te quiero eso no es amor eso es posesión que yo no voy para allá y te me aparezco por atrás eso es posesión y nadie le pertenece a nadie ninguna mujer le pertenece a un hombre Pedro conoce varios que son así tú sabes quiénes son tú lo conoces o sea que él ha pasado por eso él sale a perseguir las mujeres no no es realmente Pedro no Pedro es una especie de como se llama Sugadari Sugadari que es esto entonces a las damas que nos ven a las muchachas que nos ven no porque Sugadari es contrario los mayores y Francis Rodríguez pero para ser un Sugadari hay que tener dinero yo creo que es rico así hay que ser yo no porque yo soy de barata ni yo tampoco pero es importante esto es muy serio esto es muy serio miren a las damas que nos ven a las estudiantes a la madre a la mujer en el hogar que está mirando este programa cuando usted ve esas señales de control de posesión de manipulación de que ah no te voy a dar dinero porque eso es otra a través del dinero buscan controlar todo no te voy a dar dinero voy a saber cada cosa que tú haces con lo que te doy cuando tú ves que te quieren cortar lazos que tú no puedes tener amistad o que yo tengo que estar ahí si vas a salir con una amiga o sea que no tienes una vida propia que tú ves que ese hombre que esa pareja te está de alguna manera hasta sutilmente a veces lo hacen porque hay pequeñas pequeños comportamientos que te dicen mucho hay pequeños comportamientos que te dicen mucho porque esto a veces va aumentando o sea es un proceso que va aumentando entonces cuando tú vas viendo esas cositas está bien pendiente y busca ayuda si te tienes que ir si tienes que salir de la casa ir donde un familiar ayuda profesional instituciones que poco que mucho porque tienen muchas debilidades pero están ahí el mismo ministerio para que no seas una más de las estadísticas cuando un hombre te golpea señores yo conozco yo conozco un caso amado perdón para terminar una joven que trabajaba conmigo el marido el marido la golpeaba porque tomaba mucho y lo último que hizo fue que la cerró el marido la cerró en la casa con candado y tuvo que ir la policía pero que pasó que ella fue después y quitó y volvió fue a la fiscalía y quitó la querella y mandaron al hombre para su casa ¿tú sabes por qué pasa eso? porque si tú investigas el sistema de la República Dominicana vas a encontrar en la primera entrada ahí el problema aquí toman la mujer la llevan a una casa de acogida y sueltan al hombre o sea lo sueltan en banda como se dice no lo investigan a quien hay que a quien hay que trabajar es precisamente al agresor al potencial agresor tú proteges la mujer claro pero tú tienes que trabajar con el potencial agresor porque ese potencial agresor mañana va a agredir a otra entonces a quien tú tienes que trabajarlo es a él que tiene un problema esto tiene mucho componente porque por ejemplo hay un componente de violencia que es propio hay un componente de violencia que es propio de la sociedad dominicana propio de la sociedad dominicana que también hay que trabajarlo en términos generales porque nosotros tenemos un comportamiento de que cuando una persona nos coge un parqueo ya queremos salir del carro a pelear violencia y hay gente que se ha matado por eso o hay gente que ha matado otro por eso simplemente por eso simplemente porque te rozó el carro simplemente porque te pasó muy cerca y eso se ha visto en muchísimos en muchísimos casos hay varios ejemplos con relación a eso entonces tenemos que trabajar ese aspecto el aspecto de la violencia no solamente la violencia de género intrafamiliar y sexual sino también tenemos que trabajar la violencia en términos generales porque no haríamos nada trabajando una sin trabajar la otra porque la otra es la gran violencia que de la cual depende la otra violencia la que es contra la mujer entonces yo lo que pienso es que nosotros estamos mal enfocados aquí nada más hay persecución y ha llegado un momento en que los hombres dicen mucha gente dice pero porque una mujer vaya y pone una querella ya yo soy culpable ya me hay que meterme preso y eso crea una situación hasta cierto punto de impotencia del individuo frente al sistema el sistema tiene que mejorar el sistema tiene que mejorar no es el individuo que tiene que mejorar el sistema lo hace hace mejorar al individuo pero el sistema tiene que mejorar primero tiene que analizar primero cuál es la situación que ha habido un aumento yo no tenía ese dato que van más de 70 oígame eso es la cifra conocida hay una cifra negra hay una cifra negra y esa es la cifra de muerte cuando usted analiza cuántas querellas por violencia de género llegan a todas las oficinas de violencia de género intrafamiliar y sexual de la Procuraduría General de la República diseminada en todo el territorio usted se encuentra con miles 15, 20, 30 mil denuncias entonces estamos hablando de 15, 20, 30 mil hogares que están en esa situación ¿qué es lo que hay que hacer? ponerle atención porque no es posible que nosotros tengamos una tasa ¿cuántas mujeres hay en este país? 5 millones más o menos la mitad de la población cuando usted le mete mano a esos 70% usted se da cuenta que tenemos una tasa altísima relativamente altísima con relación a cada 100 mil habitantes que es como se mide la tasa de homicidio lo que quiere decir que eso es una llamada para que nosotros tengamos que ponerle atención a este tema pero no solo con prisión no solo con persecución sino con programas con programas aquí lo único que se ha hecho lo único que se ha hecho es tema de persecución la agencia de cooperación española duró 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 varios años mandando un equipo profesional de España a crear un protocolo para los feminicidios oiga eso o sea para el proceso pero nunca un protocolo para la prevención del feminicidio entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista me preocupa que mi amiga la distinguida directora de ese departamento a nivel nacional diga tenemos que mejorar la persecución pero no ha dicho nunca tenemos que verificar la prevención si es que estamos actuando correctamente en ese sentido mira hay una gráfica que le quiero compartir a la gente para que la gente para que podamos ver lo que ha sido el histórico hasta el año 2018 miren ahí están los feminicidios en la República Dominicana de 2000 bueno ahí está 2019-2020 ahí ustedes ven que son muy parecidos salvo el caso de julio del 20 recuerda que estábamos trancados ahí y de este año del de 2000 los rojos es que los rojos 2019 es 2020 y el lo otro es 2019 como es los rojos es 2020 ustedes ven que los números son más bajitos porque estábamos en pandemia los rojos es 2020 y los rosados es 2019 es 2019 por eso ustedes ven la diferencia pero la otra gráfica todos los rosados están por encima de los rojos claro porque estamos miren la gráfica en el año 2019 200 mujeres muertas de ahí 79 feminicidios aquellos le llaman feminicidios o feminicidios íntimos a los que suceden por parte de la pareja o expareja pero no contabilizan ahí cuando son mujeres o cuestiones un vecino que estaba enamorado y eso 79 en el 2009 93 en el 2010 123 en el 2011 97 en el 2012 74 en el 2013 112 en el 14 89 en el 15 y así sucesivamente ustedes ven que el promedio es el mismo prácticamente siempre andan entre los 70 y los 80 muertes por cuestiones pasionales señores y en el 20 fueron 200 en el no en el en el en el 2009 en el 20 vamos a ver el datos andan como por los 70 por ahí también entonces el problema está en que no se está atacando la verdadera causa vamos a trabajar en eso para que la gente pueda identificar a esos agresores tanto varones como hembras y pueda dar la voz de alerta porque la mujer o el hombre es el último la pareja es el último que se da cuenta o que lo entiende más bien porque viven exactamente para que entonces la comunidad pueda actuar en consecuencia tomar a ese agresor es al agresor que hay que agarrar y someterlo a un tratamiento psicológico o psiquiátrico para desmontarle esa construcción mental que tiene caramba ojalá pudieran aportar los psicólogos y los psiquiatras de este pueblo vamos a casarnos con la gloria bueno claro muy bien señores vamos a la pregunta del día cuáles medidas cree usted se deben tomar para reducir la violencia contra la mujer en República Dominicana en República Dominicana